Viviendo las consecuencias de sus actos, así dice estar María Reque en el Portillo, mejor conocida como Mari Boquitas. Yo no he callado Magali los últimos 10 años de mi vida, no. Yo tengo 30 años callada, porque desde que yo me casé con Sergio Andrade, tuve que callarme y no podía decir y hablarle a mi madre y decirle que estaba sufriendo. Y no podía hablarle a mi familia y decirle que estaba pasando un infierno y que me rescataron. Por eso empezó a escribir sus vivencias dentro del llamado Clan Trevi Andrade. Ella fue excorista de Gloria Trevi, estuvo casada con el representante de la cantante mexicana Sergio Andrade y terminó tras las rejas, acusada de violación agravada, rapto y corrupción de menores. Tras 5 años en prisión, fue declarada inocente y salió en libertad. ¿Ves aquí un puntito? Me acaban de hacer 6 biopsias en mi cuello, porque me encontraron literalmente un nudo en la garganta. Él me tenía también totalmente limitada y no podía hablar, y no podía hablar. Entonces, eso tiene una consecuencia. Gracias a Dios que es demasiado bueno conmigo, no es un cáncer, no es algo maligno, pero tengo una adenoma en mi cuello. Así que tendrá que ser operada para extirparse el tumor, y confesó que el capítulo más difícil de redactar en el libro será el de los abortos que sufrió cuando estuvo casada con Sergio Andrade. He tratado de vivir con eso como debo de vivir, ya fue algo que sucedió, no puedo hacer nada al respecto, no me puedo ir hacia atrás a remediarlo, pero bueno, hoy me cuido y ojalá Dios me bendiga en algún momento con realmente poder ser mamá. Sobre la polémica película de la vida de Gloria Trevi, esto dijo... El problema de fondo no se visualizó, que es en realidad la personalidad del personaje que fue, en mi caso, que fue el señor que me llevó al fango, a lo más espantoso que pude haber vivido. De la paternidad del primer hijo de Trevi no quiso hablar, pero volvió a negar que haya tenido algo que ver en la muerte y desaparición de la hija del artista Ana Dalai, de 33 días de nacida. Obviamente yo no hice nada de lo que pueden haber inventado, por la simple y sencilla razón, una de que no soy una criminal, ni hubiera podido, por muy tonta y por muy obediente de las órdenes de Sergio Andrade, no hubiera podido hacer algo así. De hecho, lo creo a él incapaz de poder haber ordenado a alguien hacerle un daño a esa criatura que era su hija. Este 21 de septiembre se cumplirán 11 años de haber salido de prisión, donde aprendió a tejer gracias a una monja que vendía sus creaciones en Brasil y así solventó gastos en la cárcel. Ahí empecé a tejer algunas piezas que todavía guardo, de recuerdo, son reliquias para mí, son algo muy valioso, porque me ayudó por lo menos a crear algo en ese lugar tan fuerte y aparte a pasar un tiempo de una manera constructiva. Lo aprendido le ayudó a lanzar su línea de ropa y accesorios que nos presenta en exclusiva. Además, se acaba de unir a la ex esposa del cantante Beto Cuevas para motivar a quienes como ellas han vivido fuertes experiencias. La gran colección de tejidos delicia será este próximo domingo, precisamente en la conferencia que ofrecerán Estela Mora y María Racanel, aquí en la ciudad de Whittier, así que si usted está en la zona, no dude en ir a escuchar a este par de guerreras, y si no, pendientes que muy pronto también visitarán Miami y Dallas. En Los Ángeles, Magali Ortiz, Primer Impacto.